Hola a todos, bienvenidos, la verdad no se ni que decir, el siguiente combate pokemon que presentare pensé que lo iba a perder, estaba en desventaja completa de tipos y en numero, pero en pokemon no todo lo tienes asegurado, puedes tener la estrategia que sea, pero de un momento para otro el tiro se te puede ir por la culata, y eso es lo que hace a pokemon tan divertido y unico, que sea impredecible y complejo, que todo valga, pero sin demora, vean como casi pierdo el combate, pero de un momento para otro ganó por una especie. de milagro, y siéndoles sincero, me hubiera gustado ver la cara del rival a la hora de que pasara esto, pero en fin, aqui lo tienen. de milagro, y siéndoles sincero, me hubiera gustado ver la cara del rival a la hora de que pasara esto, pero de un momento para otro ganó por una especie. de milagro, y siéndoles sincero, me hubiera gustado ver la cara del rival a la hora de que pasara esto, pero de un momento para otro ganó por una especie. de milagro, y siéndoles sincero, me hubiera gustado ver la cara del rival a la hora de que pasara esto, pero de un momento para otro ganó por una especie. de milagro, y siéndoles sincero, me hubiera gustado ver la cara del rival a la hora de que pasara esto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!